Exactamente, para mí es un privilegio saludarle a la audiencia a la cual hoy en día estamos terminando esta clausura de la metodología y la investigación sobre la cultura autóctona con énfasis en el aspecto social. Es la primera vez que dentro del Estado paraguayo, la Academia de Cultura Guaraní fundada por el sabio Moisés Bertoni conjuntamente con la Dirección de Cultura y Eventos, hemos firmado un convenio para poder llevar a cabo el reencauzamiento de los pueblos originarios en su cultura nativa que son 19 pueblos originarios que me acompaña el señor Bruno Barra que es presidente de etnología que es un rey originario aparte de eso entre los 10 del mundo y encima recientemente nombrado por Holanda como embajador de los pueblos originarios gracias a esta diplomatura que hemos llevado de 5 meses de proceso en donde hoy en día tenemos 50 nuevos flamantes investigadores, gestores culturales de la lengua nativa y también la cultura autóctona que son los pueblos originarios. ¿Son ellos los que van a estar recibiendo certificados? Sí, ellos van a estar recibiendo los certificados que es una diplomatura que tiene un rango diferente no es al nivel ministerial, es de la Academia ya que la Academia fue fundada por el sabio Moisés Bertoni tiene 98 años de vigencia y en esto nosotros tenemos un estatuto donde identifica que son académicos correspondientes académicos de número y hoy en día estamos destacando lo que son académicos correspondientes porque ellos han hecho un trabajo inédito de la investigación sobre la cultura nativa en nuestro país y esto ha permitido lanzar ahora estos investigadores que tienen una credencial exclusivamente de la Academia de Cultura Guaraní como un nuevo término también dentro de la cultura que es la categoría como académico correspondiente y gestores culturales. ¿La importancia de valorizar entonces esto? Es muy importante porque a través de esta investigación se le va a llevar al señor ministro, al señor actual de educación ya que nosotros en nuestro país no nos han educado nuestra cultura ancestral, no conocemos que hay 19 pueblos originarios y que está guardado como un baúl, como un tesoro y que el ciudadano paraguayo debe volver a sus raíces para poder desarrollar su educación y su cultura. ¿Cuáles de repente son otros proyectos o algo que ustedes quieran que salga adelante en cuanto a estos pueblos originarios? Y gracias a esta diplomatura se ha constituido lo que es el Parlamento Cultural de la República en donde los mismos alumnos son fundadores, coayudando con el presidente actual que es el doctor Enrique Castro que lleva al frente y con otras instituciones que estamos con la Academia sosteniendo todos estos aspectos y otro proyecto más interesante es el encuentro de jóvenes líderes a nivel nacional como representantes de cada región, su cultura y potencializar el desarrollo sustentable a través de la cultura Como alumna de este hermoso diplomado que para todo el pueblo paraguayo deberíamos conocer como dice acá la licenciada, la identidad de los pueblos originarios ¿Sabes para qué? Para empezar a respetarlos Porque los tenemos, los menoscabamos, los discriminamos Los decimos, sí, son indios, son indígenas, no saben nada Y acá yo me avergoncé como paraguaya de lo poco que conozco de nuestras raíces originarias ¿Sí? 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 pero no se puede usar la escuela, sino que no se puede usar la escuela. Si no lo haces, lo haces, y si no lo haces, no lo haces, sino que no lo haces. y que tú a la huensa se convierten por cada uno de ustedes y por cada uno de ellos son artesanías para todos y que tú a la huensa de ellas se prisionece con el P.A.P.A.W.E. T.A.M.E.